Si ya mañana se va Si ya mañana se va, si ya mañana se va Y me deja aquí solito Y ella ni cuenta se da Tanto que la necesito Y ella ni cuenta se da Tanto que la necesito Y es una necesidad Viviré llorando a grito Y es una necesidad Viviré llorando a grito Y ella ni cuenta se da Tanto que la necesito Lo que más me gusta de ella Es su carita inocente Lo que más me gusta de ella Es su carita inocente Y que ella no me da ni pena Que me vea llorar la gente Que ella no me da ni pena Que me vea llorar la gente Condolete, condolete Que tú eres del alma buena Condolete, condolete Que tú eres del alma buena Y anda, vete Y anda, vete Pero vuelve pronto negra Y anda, vete Y anda, vete Pero vuelve pronto negra Darío Pimienta Dice que pronto vendrá Dice que pronto vendrá Pero no me dices cuándo Dice que pronto vendrá Dice que pronto vendrá Pero no me dices cuándo Y yo solo aquí pensando Sin saber con quién está Ella sola por allá Y yo solo aquí esperando Ella sola por allá Y yo solo aquí esperando Y yo solo aquí pensando Sin saber con quién está Lo que más me gusta de ella Es su carita inocente Lo que más me gusta de ella Es su carita inocente Que ella no me da ni pena Que me vea llorar la gente Que ella no me da ni pena Que me vea llorar la gente Condolete, condolete Que tú eres del alma buena Condolete, condolete Que tú eres del alma buena Y anda, vete Y anda, vete Pero vuelve pronto negra Y anda, vete Y anda, vete Pero vuelve pronto negra Enrique Santos Calderón Un cachaco con corazón cosecha